Hola, hola amigos del canal. En esta ocasión vamos a preparar un postre, es una leche asada que se llama. Vamos a necesitar 6 huevitos, un pocillado de azúcar, leche condensada, ralladura de naranja, crema de leche y un litro de leche. Lo primero que vamos a hacer es batir los huevos, los vamos a batirlos con la batidora. Simplemente a lograr que se mezcle bien la clara con la siena. Ahí ya hemos batido la clara con la yema, vamos a agregarle ahora la crema de leche. Estos son dos sobrecitos de 170 gramos creo que eran. Y batimos tantico. Ahora le vamos a agregar la ralladura de la naranja. Y le vamos a agregar la leche condensada. Esto va al gusto, ya depende de que tan dulce la quieran. También le pueden agregar azúcar si quieren, pero nosotros la vamos a hacer solo con leche condensada. Para darle el dulce porque el melado que lleva pues va hecho a base de azúcar. Entonces para que le vamos a echar más azúcar. Y batimos tantico. Y depende de la cantidad que hayamos a realizar pues le agregamos la leche. Ya depende de lo que hayamos a hacer, ahí agregamos alrededor de medio litro de leche porque el molde que vamos a utilizar es este. Entonces yo creo que con eso ya nos alcanza. Mientras tanto vamos a dejar ahí y vamos a hacer el melado. Y simplemente vertimos el azúcar. Y dependiendo del melado que nos salga, ahí echamos solamente medio pocilladito. Vamos a ver que tanto melado nos sale y si hago pues le agregamos más. Vamos a estar batiendo constante para realizar el melado. Ahí vamos en el proceso de hacer el caramelo. Ya va calentando, ya va desmitiendo el azúcar. Entonces vamos a esperar que termine de eso. Toca bajito fuego y estarlo moviendo constantemente para que no nos queme. Ya ahorita volvemos. Ahí ya está el caramelo. Vamos a cogerlo para pasarlo al recipiente donde vamos a echar al... con la espátula lo extendemos bien para que nos pegue bien por todo el... el molde. Ahí ya lo repartimos uniformemente por todo el molde. Ya lo que nos queda es agregar la leche. Creo que con este ya nos es suficiente. Bueno, aquí continuando con el melado para nuestra leche asada. Nos tocó volver a... a iniciar el... el meladito. Porque por un descuido se nos... se nos pasó de... de cocción, se nos puso muy... ya muy color caramelo y toma un sabor amargo. Entonces lo vamos a cambiar para volver a iniciar con el proceso de... de hacer el melado y ya volvemos. Bueno, aquí ya terminamos de... realizar nuevamente el melado. Como les comentábamos, se nos... pasó un poquito de caramelo y se nos puso amargo. Entonces vamos ahora sí a vértelo en el molde. y vamos a expandirlo por todo el molde. y ahora procedemos a agregar nuestra mezcla. El horno ya lo tenemos precalentando. Lo tenemos a 180 grados y configurado a 40 minutos. Entonces, como les comento, lo tenemos en la... función de... Listo, como les comentaba, el horno ya está configurado. Convección, 170 grados a 40 minutos. Ahí ya está precalentado. Entonces vamos a llevar nuestra mezcla al horno. Y le damos inicio. Nos vemos ahorita alrededor de 40 minuticos. A ver cómo nos va. Han transcurrido ya 35 minutos prácticamente. Y miren cómo se ve nuestro postre. Vamos a esperar a que termine los 40 minutos. Le apagamos, lo dejamos reposar. Y nos tocaría llevarlo a la nevera más tardecito. Aquí ya transcurrió el tiempo, los 40 minutos. Ahí vemos nuestra leche asada. Vamos a sacarlo. Toca dejarlo reposar. Y llevarlo luego al refrigerador. Pero tiene muy buena pinca. Nos vemos ahorita más adelante. Bueno amigos, aquí ya estoy siguiendo con el video de la leche asada. Ya la tenemos aquí lista. La mantuvimos en la nevera. Refrigerando. Dejamos que reposara después de que la sacamos del horno. Después de los 40 minutos. Y la llevamos al refrigerador. Entonces vamos a proceder a desmoldarlo. A ver cómo nos quedó. Vamos a ver esta. Ahí vemos que salió completamente. Suelto. Vamos a partir un pedacito. Vamos a partir una porción para ver cómo nos quedó. Nos quedó perfecto. Como podemos ver ahí se ve el caramelito. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Nos quedó delicioso. Está muy rico. Espero se aniden a realizarlo. Nos den en los comentarios qué tal les parece. Nos den en los comentarios qué tal les parece. Y nos vemos en una próxima ocasión. Postre de leche asada.